En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimas hijas, en nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando la gran fiesta de la Anunciación, o también la fiesta de la Encarnación, lo mismo. Dice así el Evangelio que acabamos ahora de leer. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret. El ángel Gabriel. Este ángel Gabriel es uno de los cuatro que están siempre ante el trono de Dios. Por lo tanto, es un arcángel muy grande, de los predilectos de Dios. Están siempre al servicio de Dios. Y están contemplando directamente a Dios. Además, este ángel Gabriel, pues, es uno de los más hermosos. Algunos dicen que es el más hermoso, no sé, bueno. Que Dios ha creado. Por lo tanto, es, como diríamos, el príncipe de todos los ángeles. San Miguel Arcángel, lo hizo el príncipe de las milicias. Este es el príncipe, diríamos, de los ángeles. Algo así, para entender la grandeza de este arcángel. Este arcángel es tan hermoso, que dicen algunos santos, que si no fuera porque sabemos que es ángel, más de uno creería que es Dios. Y este ángel, pues, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Una ciudad que era un pueblecito. No una ciudad como entendemos nosotros, que una ciudad que es una población muy grande, muy grande, para ser ciudad, se necesita, por lo menos, que tenga mil y millón de habitantes. No, un pueblecito, un pueblecito. Qué significante. Tierra llamada Nazaret. Una virgen desposada con un balón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Porque, como ya sabemos, el matrimonio era obligado ante las doncellas. Y además, no eran de obligados, sino que las mismas doncellas lo deseaban. ¿Para qué lo deseaban? Pues, para ser madres del Mesías. Porque, claro, el Mesías había de nacer de una doncella. Estaba así, profetizado, si es lo que había dicho. Entonces, pues, todas las doncellas, cuando ya entraban en la edad de la pubertad, entonces ya, pues, todas deseaban ser madres para eso, para ser la madre del Mesías. Pero la Virgen, pues, no es lo que más deseaba ella. Ellas la casaron, como digo, pues, por obligación, bien. Pero ella se turbó. Se turbó. Muchos dicen que, por ver a Lancia, no, no, Lo dicen bien claro, la Virgen y todo lo demás. No se turbó, pero la razón, por una razón, muy sencilla. Y es que la Virgen veía a los ángeles continuamente, es decir, con mucha frecuencia. Y no solamente a San Gabriel, sino toda clase de ángeles, empezando por el Anticustodio. Y tenía, pues, ya una familiaridad con los ángeles. Y no se turbó de ver al ángel. Esto le pasó a los padres, al padre de Isabel, al marido de Isabel, Zacarías, este sí, cuando vio que se le aparecía el ángel, tembló, dice el Evangelio. Se temorizó, se temorizó, se temorizó, de tabor, de pavor, y era de pavor, dice el Evangelio. ¿Por qué no había visto nunca un ángel? Pero mi hija no era familiar para ella, de los ángeles. Porque ella llevaba una vida de ángel, o sea que... Bien, entonces, ¿por qué se turbó? Por la salutación, lo dice bien claro. Ah, bien, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendito es... Cuando ella oyó esto, se turbó con las palabras del... Las palabras de la tal salutación. Y pensaba que salutación fuera esta, ¿veis? Es de la salutación. ¿Cómo? Me dice que me he de concebir un hijo. Que yo he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y le das el nombre de Jesús. Este será grande, será llamado hijo del Altísimo, le dará al Señor Dios el trono de su David, su padre, tenerá para siempre la casa de Jacob, su reino no tendrá fin. Explica que este hijo será nada menos que el hijo de Dios. Y que Dios el Padre Celestial le dará pues el Señor el trono de David, será rey. El trono de David, David había muerto, pues, pero era descendiente de David y Dios le da el trono, será rey y su reino y reinará para siempre en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Entonces, por eso se turbó. Fue, por lo tanto, la trono nación porque ella, como ya sabemos, había hecho voto de virginidad inspirado por el Espíritu Santo y voto de virginidad para siempre, de no conocer varón alguno. Y ahora, pues, claro, no entiende cómo puede ser virgen y madre en ese tiempo y tienen un voto así de virginidad. Esa es la toleración de María y, por lo tanto, pide a ver qué ha de hacer, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. Si Dios le pide el sacrificio de su virginidad, se lo dará. Si no, pues, que le expliquen cómo se ha de hacer. Bien, esta es la toleración de la Virgen. Vamos a entender bien porque precisamente, pues, el Evangelio puede decir esas palabras, se las dice de otra manera, mejor que yo. El Evangelio puede decir, no, María, no te turbes porque, precisamente, si Dios te escoge para madre es porque amas tanto la pureza, amas tanto la virginidad, amas tanto la castidad, por eso te escoge. Ah, aquí está la raíz de todo. Y entonces le explica que, claro, será por obra del Espíritu Santo y que Dios, no hay nada imposible. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, no conozco ni conoceré varón. sea voto perpetuo de virginidad. Y el ángel le respondió, y ahora viene la explicación, diríamos, del milagro. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra la virtud del Altísimo. La virtud del Altísimo es el milagro, la fuerza de Dios, el poder de Dios. te cubrirá como hacía Dios en el Antiguo Testamento cuando quería dar una señal de su presencia, pues los hiraditas veían como una nube, una nube que cubría el templo, que cubría fin. Y esta nube significaba que estaba allí presente nuestro Señor. Pues esta presencia del Espíritu Santo será la que cubrirá, diríamos, la inteligencia, la voluntad, el cuerpo, el alma, toda la persona de María. Y por eso lo que nacerá de ti serás llamado Santo, Hijo de Dios. Aquí está bien traducido, que otros traducen y por eso será Santo y lo llamarán Hijo de Dios. Una tradición que no sé dónde lo han sacado esto. Lo llamarán como yo llamo a uno le llamo Perico y al otro llamó Pepe. No, hombre no. Será Hijo de Dios. Será llamado Santo Hijo de Dios. Y aquí que Isabel tu parienta ha concedido también un hijo en su vejez. Y aquí está el milagro de Dios. Ella no podía tener hijos porque ella era mayor y sin embargo pues se lo puso porque había se había espantado su marido y entonces pues ahora quedarás mudo hasta que nace tu hijo. y así fue quedó mudo salió de el santo de los santos mudo y entonces cuando ya la virgen anunció a Gabriel anunció a la virgen que tenía un hijo pues ya estaba en el sexto mes estaba ya pronto había de dar luz y María dijo y aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y la virgen pues no encuentra otra palabra más adecuada para decir que se une que quiere cumplir la voluntad de Dios ser una esclava la esclava ya sabemos como se entonces se consideraba una esclava una esclava era una persona que no tenía alma no tenía alma era como lo tenían como un animal un animalito que no tiene alma claro y que el esclavo pues no tenía ningún derecho ningún derecho todo lo revés de la gente de hoy día que todos quieren tener derechos muchos derechos y ninguna obligación y sobre todo los los feministas derechos 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 y se quedan sin derechos y sin y sin virtud nada en fin bien pues la virgen dice que es la esclava del Señor que está dispuesta a cumplir su voluntad como Él quiere y da el consentimiento y en aquel mismo instante Dios el verbo de Dios baja del cielo al seno purísimo de María en el mismo instante en que dijo aquí las declaraciones hágase en mí hágase en mí según tu palabra pues y queda hecha madre sin perder su virginidad esa anunciación que es uno de los misterios más grandes de nuestra fe católica dicen algunos teólogos que el primer misterio y el más grande de todos de nuestra fe es la Santísima Trinidad el segundo misterio dice muchos fue este la anunciación de manera que pasa por encima de otros misterios pues también muy grandes por ejemplo de la Eucaristía en cierto la Eucaristía pues es un sacramento también inventado por nuestro Señor para quedarse perpetuamente entre nosotros Él lo prometió yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y nadie entendió estas palabras porque se queda con nosotros y por otra parte dice que va a morir y que lo van a matar y a crucificar ¿cómo se entiende esto? Esperaros hombre no os precipitéis ya lo veréis todo entonces pues no entienden esto y y antes ya lo he dicho pero no lo he entendido cuando en la última cena pues hizo la primera consagración del pan pero fue diferente era la cena y bueno pero después ya aquello pues se va también perfilando y por mayor obra de práctica en vez de dar pan pues dan galletas esas galletas al final se forma la hostia que son lo que se usa en toda la iglesia occidental una hostia y ¿cuántas hostias hay en el mundo? millones millones o sea que cada católico cada católico se puede unir con Jesucristo y solamente con él y Jesús se une con él y nada más entero sí señor entero ahora entiendo el misterio claro pues por eso nunca os precipitéis bueno entonces este es el misterio de la encarnación la anunciación imaginaos la alegría que tendría la virgen al entender perfectamente este misterio que sería virgen y madre madre y virgen las dos cosas no se pueden separar ya la virgen es madre esta madre es virgen ya lo había dicho el profeta y seguía sí sí lo habían dicho pero no lo creían no lo entendían vaya mejor dicho no lo entendían ahora sí y todo católico sabe lo sabe perfectamente que se puede unir con Jesús siempre que va a comulgar se une con él íntimamente es como si Jesús es para él solo esto hay muchas cosas para decir primero quiero decir una cosa que creo no recuerdo bien pero creo que fue una aparición de de Jesús a Santa Ángela de Forriño me parece que fue esta Santa no estoy muy seguro pero tendría ser aparecido Señor y le dijo ¿sabes quién eres tú y quién soy yo? no Señor pues mira yo soy el Dios que ha existido siempre desde toda la eternidad y tú eres la nada tú eres la nada porque hace 20 años no existías ¿de dónde estabas? en la nada 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 por lo tanto has de ser muy humilde y has de y no olvidarte de que tú eres nada yo soy Dios esta es la gran verdad esta es la gran verdad todo lo demás nada nada y tan nada no vale el hombre no vale para nada porque el hombre si se aguanta y vive y y trabaja y etcétera es porque Dios le sostiene la vida le sostiene como ejemplo que os ponía el otro día de la fábrica de electricidad que la fábrica hace electricidad y esa electricidad entonces la transporta a la ciudad por medio de un cable que es un cable un cable eléctrico y ahí va la electricidad que ha fabricado pero resulta que cuando llega a la ciudad entonces al entrar en las casas o donde sea pues encuentra una resistencia que es la bombilla es el invento de Newton que inventó la bombilla dijo pues ponemos una un digamos una 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 resistencia que deja pasar la luz pero poco a poco poco a poco y se pone incandescente claro se pone caliente y entonces pues es una luz ahora bien si la fábrica corta nos quedan nos quedan oscuras toda la ciudad nos quedan oscuras toda la ciudad todas las bombillas no sirven para nada porque ya ya nos reciben la corriente pues este ejemplo tan sencillo que es verdad es lo que pasa en la gracia de Dios la vida de Dios y por eso pues Jesús tenía mucha razón de decir yo soy Dios y tú eres tu nada más nada soy el nada y esta nada pues se atreve a veces a desafiar a Dios se atreve a desafiar a Dios como con el pecado como tiene pecados esto es incomprensible no esto puede entender una persona que es la nada y se atreve a ofender a Dios a desobedecer a Dios a ofenderle y a veces gravemente y como Dios no lo aplasta es como yo pongo siempre un ejemplo muy tonto pero que se entiende perfectamente para para esos esos misterios y no es cierto que un día vas para la calle o el camino y ves que una gruiga se para levanta la cabeza y te dice va tú quién eres el hombre tan gran tullón y tú no eres capaz de matarme a mí ¿qué dices? que yo soy más fuerte que tú ¿tú eres más fuerte que yo? sí, sí sí, no yo yo si quiero aunque me aplastes yo no muero bueno pero ¿estás loco? no, loco eres tú y venga ahí y entonces el hombre al final dice bueno, ya, basta pum da un pisatón y queda muerta bueno, pues eso lo que hace el hombre cuando comete un pecado que es la nada y le dice a Dios ¿tú qué eres Dios? sí, sí pues a ver si me aplaza la vida a ver a ver como han habido varios que han desafiado a Dios públicamente si Dios existe que me mande a la muerte oye qué hombre tan loco y ha habido caso más de un caso más de un caso en un teatro de Estados Unidos en el siglo pasado fue uno desafiando estaba el teatro lleno que sea ante Dios si Dios existe que me mande a la muerte ahora mismo y pum y cae muerto cayó muerto al suelo toda la gente se quedó castigo de Dios castigo de Dios y estaba castigo de Dios y tenemos el caso de Juliana la Acústada estaba en la escritura este sí Juliana la Acústada era pagano se convirtió y se hizo cristiano entonces pues él quería mandar quería ser el emperador y como medio de de trampa que sea llegó a ser el emperador pero le prometieron le pidieron que había de reconstruir otra vez el paganismo sí 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 estoy dispuesto a hacerlo y así fue empezó una lucha contra Jesucristo se lo llamaba el Galileo para más escarnios el Galileo tú no existes tú eres un fantoche no sé cuántas yo soy más poderoso que tú yo soy el emperador no sé qué y y así y empezó ya a reconstruir pues el templo de Júpiter el templo de Venus entonces ya el señor digo bueno basta y un día pues desde toda la gente en público en el campo desafío a Dios y dices si si tú existes ahora te voy a matar ahora coge una flecha envenenada y te la tiro y morirás ahora veas el poder que tengo yo y un silencio coge una flecha la tira bien alto con ella arriba da la vuelta y baja y se le clava a él en el corazón y entonces para que veáis la maldad está un demoniador este hombre se arranca la flecha y la tira al aire y dice venciste Galileo venciste Galileo así morió y eso será en la Biblia bien pues esta es la realidad y por eso el Magnificat es la exposición de la humildad la Virgen todo lo que hay en ella todo 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 lo ha recibido de Dios como tú y como yo y como el Ángel Gabriel como San Miguel como a todos todos lo hemos recibido de Dios él es el Dios eterno que existe desde el Chiembre desde toda la eternidad ese Dios eterno se ha querido hacer hombre y se ha querido encerrar en el seno de María porque no ha encontrado otro otro habitáculo digno como dice la la seratitura el seno de María ha sido el habitáculo digno de Dios no hay otro en el mundo ni puede haber otro porque todos los habitáculos o sea todos los los senos de todas las mujeres del mundo etcétera están infectados por el pecado original y por los pecados propios este no y por ese digno de nuestro Señor y en fin todos son misterios y nosotros nos arreglamos muchísimo porque esta Virgen tan singular tan grande tan tan pura tan tan estersa es nuestra madre y nuestra madre verdadera otra vez estamos como siempre no nuestra madre adoptiva no cuando entendemos una madre adoptiva que es aquella que adoptan un niño o una niña y le dan el nombre le dan lo hacen heredera le dan todo lo que tienen esto es una adopción pero no lo han dado el ser eso lo han dado la madre que fue la que me dio a luz pues aquí la Virgen Santísima no es madre adoptiva no soy hijo adoptivo de la Virgen no es madre de verdad me ha dado el ser que ser el ser espiritual el ser el alma en cierta manera toda pasada por la Virgen hasta mi alma todas las gracias pasan a través de María y mi alma también pasó a través de ella y la Virgen ya me escogió como mandó su hijo por para que fuese madre tuya y soy tu madre y por tanto madre verdadera que que misterios tan hermosos son todo esto para pensarlo y sobre todo para vivirlo para vivirlo y así hemos de vivir y no nos hemos de de preocupar sí vamos a tirar otro día ocupar sí pero pero preocupar no ocuparse sí pero preocuparse no ahora mismo tenemos la corona de virus y ya todo el mundo temblando todo el mundo temblando pero pero si la Virgen no puede esto destruir un momento vamos a pedírselo sí eso sí y hacer oración pero nada más pasará lo que Dios quiera y lo que Dios haya deseado para nuestro incluso para nuestro bien porque este virus pues no puede nada invito y lo que vamos a hacer es yo lo digo porque nadie se ha traído decirlo esto pero que esto ha sido castigo de Dios por los pecados de los hombres por nuestros pecados los míos son los primeros pecados que hemos cometido y que ya pues Dios me dice bueno basta basta ya porque esto no ya he aguantado muchos años y mucho mucho tiempo no entonces pues ha enviado este castigo que es un castigo y este castigo como todas las cosas Dios se puede aplacar claro como si nosotros seamos aprovechados para esto para hacer un cambio es decir para cambiar de vida esta palabra para ser otros un católico un cristiano de verdad empezar una vida nueva entonces sí y si no entonces no se lo que hará Dios 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 teme la Virgen pero no dejemos a la Virgen al contrario más cuando nos encontramos con tentaciones y con tantas maneras de enemigos que nos atacan espiritualmente y nos quieren pues hacer esclavos del demonio no esclavos de Dios esclavos del demonio que horrible ser esclavo de uno que nos odia con odio contra Dios el diablo nos odia y me dice uno pero nosotros que hemos hecho con el diablo si no hacemos nada eso primero porque fue a Dan y Eva y segundo porque yo cuando hago un pecado no pienso no yo no quiero un demonio mira todo pecado nos hace esclavos del demonio ¿por qué? porque el demonio pues nos engaña con sus mentiras con su falsedad porque siempre miente nos promete ser muy felices nos promete muchos placeres muchas riquezas mucho honor mucho mando mucha todo es falso ¿no? y entonces todo esto nos engaña el demonio y somos esclavos suyos y como el demonio no puede vengarse de Dios porque Dios es infinito y el demonio lo podría si quisiera Dios lo podría liquidar lo podría destruir bien pues entonces el demonio aprovecha para engañar a la gente y entonces una vez los tenga en el en el infierno ante se enga de Dios en los condenados odia a los condenados horriblemente los hace sufrir los martiriza horriblemente así se venga de Dios y entonces es espantoso ¿veis? y eso la gente ni lo saben ni lo piensan ni lo creen es una pena pero de Dios no se borró nadie eso es verdad y en esos caritativos en el sentido de pedir al Señor que tenga compasión de la Virgen compadete tú que eres toda misericordia envíales una gracia de aquellas que llaman tumbativas como la que tumbó al suelo a nada menos que a San Pablo cuando era Saulo lo tumbó y vaya con su caballo y con su carta que habían escrito los aviseos para coger prisioneros a todos los cristianos y matarlos todos los cristianos y cuando llega a Damasco entonces un rayo de luz se hace como de día y y le da al a Saulo que estaba en el jardín lo tumba al suelo y entonces Saulo se queda ciego y oye una voz que dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? pero Señor ¿pero cómo yo? ¿pero quién eres tú? yo soy Jesús a quien tú persigues mira duro es dar coces al guijón al guijón el guijón es aquella es tipo que entienden los los que van a caballo para cruzar al caballo para que corra más entonces un guijón que cava en punta de hierro y lo pinchan al caballo y el caballo pues pues duro es dar coces es dar tanto coces al guijón y tú te haces daño ay Señor perdón ¿qué he de hacer? bueno ahora espérate que vendrá un sacerdote a Nanías y él te explicará de mi parte todo lo que has de hacer y lo llevaron entre dos estaba ciego a Damasco y allí estuvo tres días sin comer ni beber no quiso comer ni beber nada esperando que fuera este y entonces se le aparece a Nanías un ángel le dice explica esto este Sauro ves a verle de mi parte de Dios Señor pero si viene aquí para matarnos a todos bueno este es mi vaso de elección yo lo he elegido ya no es Sauro ahora es Pablo ay Señor ¿no? y fue y entonces si Sauro pues pide perdón se arrepiente cambia totalmente pero totalmente totalmente de perseguidor que era y lo hizo él mismo y lo que eran los cristianos a a defensor de 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 Jesús y de la Virgen y de la religión católica de cristianismo y de que él convertirá todo el mundo como lo han convertido él que grande que es todo esto pues bien es para nuestra enseñanza miramos a la Virgen nuestra Madre que tenga compasión de tantos y que esta este microbio que no quieran hagan perder la fe sino al contrario hagan pensar y convertirse a los hombres a Dios yo lo primero Ave María Purísima ¿Qué es lo primero? 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 La Virgen